Ah si un pequeño aviso cuando vayan a descargar el juego les va a aparecer esto Descuidren no les va a pasar nada Es solo un pequeño guiño que va a romper la cuarta pared Bueno, bueno, bueno Are you there? No Bienvenidos gente! Tienes y Gabito 158 Yo estamos en Deltabo y tengo que hablar mas fuerte Are we connected? Que estas conectados? No se, el juego esta en ingles, no lo encontre en español Esto es Deltabo Nomas dije Bueno chicos Juli Eh 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 Excelencia Ok, no se que es este juego ok Ahora, que dice? Te quiero atender a ver No se que es Maze el oído Ahora va a empezar, va a empezar a comenzar Tengo los audios, esta cosa suena bien alto No hay forma de bajar volumen No se, quién? Se mueran porque no es micrófono No se, quién? Miren, se que dé conmigo no es micrófono No se, quién? Me, yo, quién? Piense, qué, quién? No se, quién? No se, quién? No se, quién? No se, quién? Spoileado, lo único que se me spoileó fue Undertale Así que vale, vamos a ver Selecciona Se ve todo igual Esto no se ve igual Este es, se me pasan los tiros antes Este Este Aquí sinceramente no me cuento diferencias De verdad no me cuento la diferencia De verdad no me cuento la diferencia Es el mismo O sea, ese mismo Ay, de verdad me cuento la que se ve igual Este 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 No hay... uhhhhhhhhhhh que ahh pein... pein es dolor qué ahhhhhhhhhh bueno chicos ahí no vengo a ver okey, no vengo a ver si se que es sweet okey sabe que no me creo que ya no soy piense que es dolor pero que El tipo de sangre favorito ¿Qué? Ah ¡Ah! ¿Qué? Sí, es que dice que cómo te sientes al hacer tu ocasión o sobre tu ocasión Y luego aquí dije, él no lo escuchará, o sea... A ver, no sé, es que tengo miedo porque no tiene ni cara Acabas de esconder constantemente Sí, constantemente No sé qué diga cada vez, no digas que se me denista posiblemente ¿Qué? Esa no la de esta vez ¿Vamos a pein? 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 Se le conoce la posibilidad de no haber convociones Vír começo de este momento ¿Qué? ¿Qué? A ver, la... no, es que no... Entendido No, una... esta cosa No sé por qué lo he visto No sé por qué lo he visto No sé por qué lo he visto Lo he visto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no lo hacemos? 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 ¿Cómo lo piensas? ¿Qué? ¿Ahh? ¿Qué? ¿Por qué vas a perder la cara? ¿Por qué no? Pero no, pero... ¡Piado! Como que me tengo que continuar el juego Pero yo pensé Es que es un demo en realidad Lo que me gusta ¡Ah! ¡No! 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 ¡No lo hicieron correctamente! ¡No! Uff, Rick. Rick? Quiero volver. Ok, acá hay un elevador. Vuelve. Está cebado. Qué mal. Ah, mira, discosamente se abre. Ahora, ahora es... ¿Qué ha pasado esto primero? No. Se está levantando. Vamos a ver. Vamos a cantar. ¿Me estás dejando aquí? No. No, no. No, no. Es que ando aquí, pues todo el ácido. Todo el momento. No, nada. Esto no va, no puedo, no me voy a inventar, supongo Yo creo que hay una de Z Pero no sé, yo pensé que hay un cuarto Pensé que hay una puerta Yo sigo aquí haciendo de Z Ok, ya no sé, caminan los ojos, está caminando ¡Ja! ¡No, está muy bien, está cachado! Y yo ahí como que Ah, voy a caer en las vidas, no lo sé, hace nada ¿Qué? Me fusioné con la persona Ok, tiene sonido de caminar y puedo hacer shift, ok Ok, ahora tiene animación de caminar más realista Este tiempo todo no sé qué dice Ok, me doy cuenta de algo Que ahora me dice, este Ah, mira, si me puse el nombre de Kavit, ¿sabes? Ah, este soy yo O sea, este soy yo O sea, por... Vemos que no nos pusiera la otra ni nada Este soy yo, si me estoy dando cuenta Este soy yo O sea, el que nos dijeron al inicio O sea, este le das el cuestionario de Isla O what? Ayuda, esto soy muy solo Ah, ven, en serio, ¿qué es eso? ¿Es una escuela o es? Los chicos seguimos en eso, de verdad Ok, esto es una demo, y... Alerta, no me spoileo nada en serio, de verdad, no me spoileo nada en serio, de verdad, no me spoileo, no me spoileo nada en serio, que es eso? Así que, tengo justificación de que no le voy a enterar a esto, se mueve solo eso... ¿De qué? No sé... Esto no se ve nada normal... Esto no se ve nada normal... Ah! What? Ah, no me hechitado que joder porque si no... Ok, yo tengo que joder... Esto es Ander Day versión camina Ok, el power train 2, 2, 2, 2, 2... El atador que te cobre... Eh, tu HP ha sido este otro... Ah, ah, ok... Ok, ok, entonces, ah, ahí está... Ah, ok, esos son monotopos... O sea, me voy a traer hacia el lado... Ok... Ese Sans o...! Es que se parece... Es que sí... Parece mucho a Sans, ¿sabes? Ahí está. Ahora tiene codo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es aquí? Ah, no sé. Ah, ok. Ahora me sigue, ¿verdad? A ver, ah, ok. Es que este juego tiene más gráficos, pero... O sea, no gráficos así bien chidos, pero por lo mínimo... ...que hace acá una revolución... Ah, ¿este vato quién es? Vamos a matar ya y no empieza a llegar a partir, ok, 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 ay, ya. Sí. No累o, no hue were... No, 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 no. No esa... Casi baja la misión. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Me sale por un segundo ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué en quién es este bato? ¡No! ¡No! No sé, no sé quién es este tío y por qué no te va a morir ¡Ah, por qué no te va a morir! Hola, hola, me ayuda, ok, otros son también, esto se puede hacer a la casita de otro, ok, hasta aquí voy a dejar esto, porque si no nos vamos a olvidar de como 30 minutos, así que voy a dejar todo el video en este video, y después, adiós.